Ya estás cansada de buscar mis labios Que en la misma cama somos dos extraños Que siempre te miento, que invento un pretexto y después me voy Y cada noche que llego tú empiezas de nuevo con la discusión Que no me doy cuenta que algo está pasando Que olvido las fechas y el aniversario Que la luz se apaga y se mueren las ganas en la habitación Ya no queda nada, sobran las palabras, esto se acabó Quédate con la cama, la cama dividida Quédate con las ganas de una despedida Llévate la nostalgia y de paso mis besos No me sirven de nada si no tengo tu cuerpo Quédate con la mesa, la que no compartimos Y yo con los poemas que te decía al oído Quédate con la almohada y también el colchón Yo con las madrugadas y las noches de amor Ya no queda nada, ni rosas ni espinas Solo queda la cama La cama dividida Quédate con la cama, la cama dividida Quédate con las ganas de una despedida Llévate la nostalgia y de paso mis besos No me sirven de nada si no tengo tu cuerpo Quédate con la mesa, la que no compartimos Y yo con los poemas que te decía al oído Quédate con la almohada y también el colchón Yo con las madrugadas y las noches de amor Ya no queda nada, ni rosas ni espinas Solo queda la cama La cama dividida La cama dividida La cama dividida Ya no queda nada, ni rosas ni espinas La cama dividida Gracias por ver el video.